Una persona de la tercera edad de quien aún no se conoce su identidad fue encontrado en una sequía que se encuentra al interior de una barranca. Al parecer fue arrastrado por la corriente y no tiene huellas de violencia. Fueron personas que iban pasando por la zona quienes lo vieron en el fondo del lugar en la sequía que cruza por la barranca cuando dieron parte a las autoridades. Se cree, como primera línea de investigación, que la persona de la tercera edad tiene alrededor de 70 años. Y quien pudo haberse caído al haber estado en un posible estado etílico, siendo arrastrado por la corriente. Cabe hacer mención que hasta el momento no hay ninguna persona de la tercera edad reportada como desaparecida, por lo que creen que esta persona que ha sido encontrada no es oriunda de este municipio, pero aún falta hacer las investigaciones necesarias. Por la noche se llevaron a cabo las diligencias correspondientes por parte del personal de la Fiscalía General del Estado, como los estudios para conocer de quién se trataba en vida y buscar a sus familiares.